Un rescate tremendamente temerario, delicado. Vamos a observar el momento en que se forma prácticamente una carpa humana para proteger al presidente de la república. Bajo todas estas personas se encuentra el presidente de la república en el momento en que fue rescatado. Sale una silla de ruedas protegido con una máscara antigases, precisamente resguardado por cada uno de los miembros del GOE. Y evidentemente en las afueras, protegiendo también la integridad del presidente de la república, los miembros de las fuerzas armadas acostados a las afueras del hospital de la policía. Y ahí están las personas que acompañaban al jefe de estado, a quienes hacían referencia tanto a su seguridad personal como también a quienes llegaron a darles el respaldo. Ahí vemos personas disparando en los interiores del hospital de la policía.